El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se asiló en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero, tras la condena en su contra a más de 10 años de prisión por lavado de dinero. El gobierno panameño le negó un salvoconducto para viajar a Nicaragua, así que se atrincheró en la sede diplomática NICA, la cual ha sufrido remodelaciones para la comodidad del exmandatario. Incluso el régimen de Daniel Ortega trasladó las operaciones del consulado a una casa contigua a la sede diplomática oficial, lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá no reconoce por haberse hecho sin su consentimiento previo. El asilo de Martinelli, otorgado por el régimen, ha causado crecientes tensiones entre Panamá y Nicaragua. En su más reciente nota de protesta, dada a conocer este 18 de marzo, el gobierno panameño señala la actitud permisiva del gobierno nicaragüense en la sede de la embajada de Nicaragua en Panamá, contraviniendo de manera abierta y desafiante el desarrollo de la función diplomática en el país receptor. Panamá rechaza que, al amparo de una supuesta protección, el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal continúe utilizando la sede diplomática nicaragüense con fines políticos partidistas, con el silencio de sus autoridades, lo cual para los efectos es una abierta intromisión en los asuntos internos panameños por parte del gobierno de Nicaragua, dice la nota. Mi colega Elmer Rivas habló con Rolando Rodríguez, asesor de investigaciones del diario La Prensa de Panamá, acerca de las repercusiones que ha tenido en ese país el asilo de Martinelli en el consulado Nica, particularmente en medio de las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de mayo y en las cuales Martinelli planeaba presentarse como candidato presidencial. Veamos lo que dijo. Rolando Rodríguez, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. El gobierno de Panamá acusó en una nueva nota de protesta a la Cancillería de Nicaragua por intromisión en sus asuntos internos por la permisividad con el prófugo de la justicia Ricardo Martinelli y dice que no le otorgarán inmunidad diplomática a la nueva residencia de la embajada nicaragüense en Panamá. ¿Qué significa este último reclamo diplomático en las relaciones de ambos países? La Cancillería panameña ha advertido al menos unas cuatro veces de la situación que está generando el señor Martinelli. Está tensando las relaciones entre los dos países y Panamá se está quejando mucho de la permisividad con la que actúa el asilado diplomático que está en la embajada. El señor Martinelli aparentemente se ha apoderado de casi toda la sede diplomática de Nicaragua en Panamá y las autoridades diplomáticas de Nicaragua han decidido trasladar las operaciones del consulado a una casa contigua. Pero las autoridades de Panamá le han advertido a Nicaragua que de ninguna manera van a permitir ese traslado en el sentido de que no van a reconocer los privilegios diplomáticos que se le concede a este tipo de sedes diplomáticas. De manera que le ha dicho que no reconoce esta oficina como una sede diplomática del gobierno de Nicaragua. Pero en el fondo hay una molestia de parte del gobierno panameño dado que el señor Martinelli, a pesar de que ha sido condenado en un juicio que se llevó a cabo a la vista de todos los panameños porque se transmitió en vivo, el gobierno de Nicaragua pues le ha dado este asilo. Pero además hay una agravante muy seria y es que el señor Martinelli ha convertido la embajada de Nicaragua en un cuasi cuartel de su campaña que fue invalidada porque de acuerdo con la constitución panameña ninguna persona que ha sido condenada por delito doloso por más de cinco años puede correr para presidente de la república. Entonces en vista de que él no puede correr pues ahora lo hace el que él nominó para ser su vicepresidente. Y desde la sede diplomática aparentemente se están dando acciones, reuniones y todo tipo de actividades para promover esta candidatura, lo cual pues está motivando la molestia, el injusto del gobierno panameño. El régimen de Ortega respondió a esa nota de protesta acusando a Panamá de violentar o de violar las convenciones sobre el asilo al no reconocer a Martinelli como asilado político, aunque hay pruebas de que no lo es. Así es, el problema es que Panamá no va a reconocer a Martinelli como una persona que sufre una persecución política porque la persecución que sufre es de carácter judicial y los delitos por los que fue condenado es por lavado de activos que no tienen nada que ver con un delito político. En consecuencia, pues Panamá ha dicho claramente que no reconoce pues el asilo del señor Martinelli en las condiciones en que ha sido planteada y por supuesto mucho menos le va a conceder un salvoconducto para que salga del país. De manera que esta situación se puede prolongar algunos meses más, al menos. ¿Y cómo interpretan en Panamá esta posición del régimen sandinista de complicidad con Martinelli? Esto es un claro abuso de parte del régimen de Ortega porque lo que está haciendo es facilitar la fuga de una persona que ha sido condenada por lavado de activos, por una persona que durante su gobierno cometió actos muy serios de corrupción y que en este momento todavía enfrenta juicios pendientes como es el caso de Odebrecht. El señor Martinelli tiene cuentas que pagar con la justicia panameña y eso es una de las razones por la que el gobierno se opone a darle una condición de asilado porque realmente no lo es. No es un perseguido político. Hay una crisis diplomática que usted decía se puede prolongar. ¿Hasta dónde podría escalar esta tensión diplomática entre ambos países? Este asunto ha ido escalando. Es probable que muy pronto algunas voces calificadas exijan llevar esto a un plano mucho más alto que incluiría probablemente un rompimiento de las relaciones parciales con Nicaragua. Todo generado por la presencia del señor Martinelli desde la embajada de Nicaragua en Panamá. Ciertamente es muy incómodo tanto para Panamá como país democrático que pasó por una dictadura tener que sufrir este asunto otra vez pero ya no de parte de un régimen local sino de un régimen externo que permite este tipo de actitudes de un expresidente condenado, repito, condenado por lavado de activos. ¿Y sin inmunidad diplomática en la embajada podría la policía entrar a la sede y detener a Martinelli? Si la embajada pierde su calidad de embajada pues es probable que una cosa así ocurra. No podría asegurarlo pero esto no creo que llegue tan tan lejos pero ciertamente Martinelli es una persona que ya tiene orden de arresto. La policía sabe dónde está y de hecho en estos momentos hay puestos de vigilancia alrededor de la embajada porque de ninguna manera se quiere que la persona tenga oportunidad de escapar. Así que esto sigue la vigilancia y no sé por cuánto tiempo se va a extender esta situación. El candidato de Martinelli sí ha dicho que si él llega a ganar la primera cosa que haría sería darle ayuda al señor Martinelli. Esto significa que probablemente le conmute su pena o algo parecido. Pero en el peor de los casos pues Ricardo Martinelli saldría de la sede diplomática y gozaría de libertad si se la concede pues el presidente de su partido. Precisamente Panamá tendrá elecciones presidenciales el próximo 5 de mayo. ¿Cómo impacta el asilo y la condena a Martinelli en esta elección? Ricardo Martinelli se había postulado como presidente y era candidato. Las encuestas lo favorecían hasta que fue condenado. En consecuencia pues el mismo tribunal reconoció la condición de candidato presidencial a la persona que estaba o que fue elegida por Martinelli para ser su vicepresidente, el señor José Raúl Mulino. No obstante Mulino en estos momentos tampoco se puede afirmar que es una candidatura en firme. Hay algunas tesis que sostienen que el señor Mulino no podría correr para presidente tampoco porque necesitaría haber sido elegido como candidato presidencial de su partido y se requeriría hacer elecciones. Tiempo que ya pasó, elecciones dentro del partido que lo nominó a él como vicepresidente. Usted ya adelantaba la posición de José Raúl Mulino que es el candidato de Martinelli en esta contienda electoral. En caso de que él sea el candidato oficial o el candidato que sea del partido realizando metas, ¿qué posibilidades tiene el partido de ganar? Nuestro periódico hizo una encuesta a finales de febrero y principios de marzo y el señor Mulino en la primera medición obtuvo el 6% de las simpatías. En ese momento no se sabía con toda certeza la suerte de la candidatura del señor Ricardo Martinelli. Pero en esta segunda ya definida la incapacidad del señor Martinelli de ser candidato presidencial ha habido una transferencia de votos de Martinelli hacia el señor José Raúl Mulino y de 6 puntos porcentuales que marcaba en el mes de enero, en el mes de febrero pasó a 26. Así que oportunidad tiene sobre los demás porque significa que en este momento tiene una ventaja sobre el resto de los candidatos de unos 15 puntos aproximadamente. Y eso pues le da sin duda alguna, le da mucha oportunidad de ganar las elecciones, aunque como ya lo puedes notar, si bien obtendría la mayoría, sería una presidencia con una legitimidad bastante frágil porque lo estaría eligiendo, si ese fuera el caso, aproximadamente menos del 30% de la población del país. ¿Y el triunfo de Mulino o del candidato de este partido realizando metas significa o garantiza la impunidad de Martinelli o se puede evitar? El señor Mulino ya ha dicho públicamente en entrevistas que ha concedido la televisión local que una de las cosas que va a hacer y que se ha comprometido a hacer con Martinelli ha sido precisamente ayudarlo cuando él sea presidente si es que él triunfa en las elecciones. Y específicamente dijo que sí que él lo liberaría. No sé mediante qué figura, pero indudablemente no podría ser un indulto porque los indultos en Panamá están reservados para hacerse en casos de delitos políticos. En este caso, pues ha sido condenado por un delito doloso, que no es político, es común. ¿Esta crisis diplomática con Nicaragua tendrá entonces un desenlace antes o después de estas elecciones? Si no gana el señor Mulino podría extenderse mucho, mucho más allá del 1 de julio, que es la fecha en que un nuevo gobierno toma posesión. Las elecciones serían en mayo y el 1 de julio tomaría posesión el nuevo gobierno. Si ganara el señor Mulino, obviamente es muy probable que termine la crisis por lo que ya ha dicho el mismo Mulino, porque él le permitiría gozar de libertad al señor Martinelli, con lo cual el señor Martinelli saldría de la embajada. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil, pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias. 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 Gracias.